¿Te ha sucedido que en ocasiones se te escapan las ideas para el diseño? Y además de esto, tienes que entregar un proyecto y no encuentras la inspiración por ningún lado. Pues bien, hoy quiero compartir tres scripts que estoy seguro te van a ser de gran utilidad en esos momentos donde definitivamente no encuentras la inspiración. Recuerda que los scripts son archivos de programación, generalmente JavaScript, que le dicen al programa, en este caso Illustrator, que ejecute una serie de tareas o comandos. En otras palabras, que haga todo ese trabajo demorado y en ocasiones tedioso por nosotros. El primer paso entonces es descargar los scripts. Los encuentras aquí abajo en la descripción del video. La recomendación es copiar los scripts directamente en Illustrator en esta ruta. En realidad no es necesario que estén en esta carpeta, pero los vas a encontrar más fácilmente si los copias acá. Comencemos. Tenemos un texto convertido a curvas. Lo que necesitamos es llenar estas formas con círculos de diferentes tamaños. Ya sabes, hacer esto de manera manual tomaría muchísimo tiempo. Entonces aquí va nuestro primer script. Antes de empezar vamos a guardar esta selección para facilitar más tarde la selección de estos objetos. Seleccionamos una de las formas. Activamos Archivo, Secuencia de Comandos, Circle Fill. En el cuadro de diálogo especificamos los porcentajes máximo y mínimo del tamaño de los círculos, así como la distancia mínima entre estos y el color. Dejemos por ahora los valores por defecto y clic en OK. Rellenemos en seguida estas otras formas utilizando el mismo procedimiento. Vamos a seleccionar los vectores originales y los movemos a otra capa. Menú Seleccionar, año y arrastramos a una nueva capa. Este paso es opcional, pero lo hacemos en caso que necesitemos crear un efecto con las formas originales o necesitemos aplicar otro filtro. Ahora vamos a jugar con el color. Queremos aplicar colores aleatorios a cada uno de los círculos. Abrimos el panel de muestras y seleccionamos las muestras de color que deseamos aplicar. Seleccionamos las formas y activamos Secuencia de Comandos, Aplicar colores aleatorios. ¿Vas bien? ¿Me sigues? ¿Qué tal? Genial ¿no? Bueno, para ver la función del último script, vamos a aplicar un filtro a estos objetos. Menú Efecto, Distorsionar y Transformar, Fruncir y Engordar. Dejemos estos valores para crear este efecto de margarita. Ahora sí, vamos a utilizar un script para rotar en diferentes ángulos cada una de estas formas. Menú Archivo, Secuencia de Comandos, pero espera. Resulta que este script no lo copié en la ruta que mencioné al comienzo. Pero no hay problema. Basta con seleccionar la ruta del script y dar doble clic para ejecutarlo. En los cuadros de diálogo, digitamos el ángulo de rotación inicial y valor de rotación final. Clic en OK y listo. Por último, si quieres cambiar los colores, puedes utilizar el comando Volver a colorear ilustración y jugar con los valores. Bien, eso es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero dar las gracias a todos mis suscriptores. Sus mensajes, sus me gusta, realmente me inspiran a seguir trabajando, siempre intentando mostrar cosas diferentes que te ayuden en tu quehacer diario con el diseño. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. Nuevamente, gracias por todo. Hasta pronto.